No, como justificando, pero claro, después venía el pedazo de torta de chocolate y le gustaba también tomar buen vino tinto, cosa a la que yo pues la secundaba, le hacía la segunda ¿Y el conchito? Y el conchito no se podía dejar, le decía Don Luis no deje vino tinto en sus copos porque es de mala suerte Llegaré a las orillas de un río de vino Llegaré a borrar caminos, a dormir olvidos Llegaré, yo fui río también y mis aguas cansadas huyeron y yo me agosté Un arroyo tal vez O rivera de alondra sin huertos, sin puertos Tal vez Llegaré a las orillas del vino y entonces beberé Maravilla De todas mis rosas y en mi última rosa beberé Llegaré a las orillas del vino y entonces moriré La música de Chabuca alcanza un poco ese reglito universal desde ya, desde esa época Y creo que ahora ya con el aporte de Leo y el aporte de la cultura española Que históricamente también nos habíamos relacionado Están hermanados, así que todo suena y es como que se siente que fluye Esto es una versión de Jesús Rodríguez el Viejo, es una regla especial de él Y con todo el respeto y el cariño que se merece la música peruana Todos ustedes hemos hecho una versión muy particular Este gallo camarón es un encuentro de dos culturas Se puede ver claramente este lenguaje afroperuano con el panalibio Y con la rumba flamenca, y digamos que para el final se convierte en una rumba catalana Llegó, llegó la tarde De responderle al amor Tiene ansiedad de tragedia Por mi muerte o por mi vida Se le salta el corazón De despedida De trofeo, de emoción Por mi muerte o por mi vida Quítame gallero, traba Para reñigo y criado Tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado Tengo fe en mi casa gallero Que soy de buena temada Deja ya de acariciarme y quítame gallero, brava Nací, crecí esperando Nací, crecí esperando Y le angustia y la ansiedad Y le angustia y la ansiedad Que soy de buena temada Que soy de buena temada Deja ya de acariciarme y quítame De ayer contraba Que soy un gallito fino Y le angustia y la ansiedad Y le angustia y el pecho muy levantado De aquello de vez en cuando Que quiere vivir venciendo O sea de morir matando Quiero vivir venciendo O sea de morir matando Que quiero morir matando Quítame, gallero trabajaba Ella murió hace 30 años Sí, de 62 ¿Cómo se han pasado de esos 30 años? Rapidísimo Pero todavía me hace falta Muy rápido Sí Hay los pinos en el viento Con el olor a distancia En los sueños de María María, María sueños Van tejiendo sus sentidos Un mundo que es solo de ella Y persiguiendo su estrella Anda y desanda Camino Entre senderos dormidos Florece María sueños Bebiendo de las vertientes Para llegar a la vida Con voz de hoguera y distancia Va fugando los silencios Escarpando cordilleras marinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!